Y tú buscas la verdad en mí, ay, yo busco la verdad en ti Pero olvídate reina, que palabras vas a ser muy bocada de aquí Ay, tú buscas mi fidelidad, ay, yo busco pero te olvidas Pero olvídate reina, de loco paranoico no me trates mal Y quería ser un adorno para nuestro amor Que hacía más divertida nuestra relación Loco paranoico Ay, tú eras mi razón de ser, ay, yo soy tu realidad también Pero olvídate reina, que un día que no en el mundo no pueda al revés Ay, si piensas que quieres tapar, ay, yo pienso que quieres volar Pero olvídate reina, de loco paranoico no me trates mal Locura es un adorno para nuestro amor Que hace más divertida nuestra relación Loco paranoico no me trates más Y loco paranoico no me trates mal Error competido no sale en las cuentas Como quieres pedir a que no es la verdad Pasamos la vida peleando y amando Rompiendo y preparando para reconciliar Te fui a dar un besito y me gritaste no Pero fue inevitable que el silencio llegó Y en un beso profundo nuestro amor voló Y voló, y voló Y voló, y voló Y el mundo estalló Y en un beso profundo nuestro amor voló Y voló, y voló Y el mundo estalló Oye